¿Qué es la aplicación en exceso? Estamos acostumbrados a recibir respuestas rápidas mediante WhatsApp y cuando no las tenemos nos sentimos enojados o frustrados porque la persona a la que le escribimos no nos responde. Si esa persona es tu pareja, las emociones se intensifican, y más aún si se trata de una pelea por este medio. No hay nada mejor que hablar de frente y tener buena comunicación, pero también debes evitar estas cosas que haces en WhatsApp porque podrían estar arruinando tu relación. Foto, uns, las uno ya sea que estés feliz, triste o enojada, el exceso de emojis solo disminuirán seriedad a tus argumentos. Es mejor que expreses tu sentir con palabras para que la conversación sea más fluida. Ver una pantalla llena de figuras amarillas es incómodo hasta para la vista. 3. Si eres de las personas que está al pendiente las 24 horas del día para ver cuándo fue la última vez que se conectó, aunque no lo creas, estás lastimándote. Es peor si no te responde enseguida y notas que está en línea. Seguramente le envías uno o muchos mensajes de, ¿por qué no me respondes? 4. Actualizar tus estados para hacer sentir mal a tu pareja no es algo muy maduro que digamos. Si tienes algo que decirle, habla directamente con él, no es necesario que todos sus contactos se enteren de sus problemas. 6. Te enojas porque ya leyó tu mensaje y no respondió. Cada quien se debe tomar su tiempo para responder. No es necesario ni obligación que lo haga de manera inmediata, nadie actúa ni funciona de la misma manera, responderá en algún momento del día, tómalo con calma. 7. Tómalo con calma. 8. Tómalo con calma.